Un pasito más, vamos a bailar, un pasito más, huevo pa' gozar. Un pasito más, vamos a bailar, un pasito más, huevo pa' gozar. Un pasito más, vamos a bailar. Un pasito más, vamos a bailar, un pasito más, huevo pa' gozar. 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 Esta es una Yellow Monkey, hice una rabeta más round en ella, pero tiene una parte muy inspirada en la Pig, que es largo atrás con un bico un poco más estreito. Estas dos canaletas passando por la rabeta, viene en un single concave, queda muy recta aquí en el fondo. Estou a 50-50, y potei un poco de Edge, bien en el final, para dar un drive a más. Esta prancha segura bien de bico, y es muy buena de manobra, troca de borda. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aluja! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.